Puro galán de novela peruana Estamos en Guadalupe, York ¿A dónde vamos, Marqués? Vamos a San Juan San Juan, Puerto Rico Aquí cerquita, ya andamos aquí en Guadalupe, El Salvador Límites con Honduras Vean ahí el cumpleañero arruinando la rodada tan temprano ¿Qué? ¿Te encantamos los amiguitos de una vez? ¿O qué? ¿Te embarramos el pastel? ¿Qué chingados? Ya se cansó el vato, no, no, va empezando esto, güey Esto significa una sola que va a ser Vamos a valer Pues vean, ya ahora sí, de manera oficial Vamos saliendo Es una ruta de 100 kilómetros Vamos hacia San Juan, ca dereita Saliendo de Guadalupe Estamos como a unos 12, 15 grados tal vez Somos unos 20, 25 puercos Ahorita, más delante, grabo a todo el equipo Para que lo vean, por aquí vamos Justo vamos pasando Santana Vamos, vamos como en el kilómetro 14, 15 Más o menos Nos están esperando más allá Acabo de tener la peor segunda caída de mi vida Ven el putazo Espero estar bien del dedo y estar bien del cuerpo Todavía no me veo No va ni los 10 kilómetros Un charco, lo paseo muy rápido en la bici Y derrape y... Putazo Sin nada más Pues vean, justo vamos pasando el entronque San Mateo, ca de dereita Está por amanecer Para allá vas a la presa de la Oca Para acá vas a San Mateo Está por amanecer Ay, güey Chequen, traigo el putazo O sea, se me quita el dolor Pero todavía no me checo Entonces me tengo que checar Pero... Vamos a ver Si es este pie Viene Maldan Allá va Maldan El cabrón en Storytime Es cuando casi me doy Y me dicen, ay, bueno, me digan la madre Yo tenía más, pero... Opa, ¿qué? Nadie se pié, tú Muy barrio todavía Pues miren, esta es la vista de mi bici Putazo, no me lo sé, güey En la bajada Venía muy rápido Intenté... Este... Era una curvita que estaba mojada Porque había un rito Al ver el río dije, voy a frenar Quise frenar con las dos Nada más que este lado no tengo fuerza Pues la operación Por ende, ferré únicamente con esta Y la llanta hizo esto Patinó Y me morí Y así la historia Prácticamente El segundo putazo más fuerte en herida En la ruta Vean, lo que más me vale es que Se quebró el casco Se quebró el casco Pues así quedó mi casquito a la caída Se quebró mi pinche casco Todo el lado La importancia de usar casco Vamos Ya En la carretera San Mateo Cadereita Ya pude echar a jalar la GoPro Entonces Ya los videos son mejores Vamos bien Llevamos justo 32 kilómetros Una hora 15 minutos Más o menos Bien power Aquí vamos atravesando Literal El centro de Cadereita Aquí vamos Dándole 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 con todos los ports Rumbo a San Juan Cansados Pero Al 100 kilómetro 38 Ay wey Amanece Cadereita Pues yo ahora me ponché Seguimos con tragedias Aquí Estamos en Cadereita Ahí me están ayudando Pinche rodada De la chingada Wey No me bañé Vean Justo en este momento Vamos pasando Por la refinería Cadereita Increíble lo que me está pasando hoy Una caída Cambió la pila La GoPro Ya me ponché O sea Bueno Traigo la pinche Traigo el diablo Definitivamente Ya me persiné Y espero que esto Cambie Porque si no Va a estar de miedo El regreso Ya no llegamos Vean Justo Justo en este momento Vamos llegando Al entronque De San Juan Contenting Vamos bien Ahí está toda la banda Toda la bandera Para los parks Pues en este momento Vamos justo entrando A San Juan Vean Así entra uno Son las 10 de la mañana 60 57 kilómetros Desde Guadalupe Hasta San Juan Y viene el regreso Vamos a ver A ver qué tal Aquí pueden ver Un pinche güey así De aquí De la comunidad Este Ahí por ahí No sé qué idioma Habla el cabrón ¿Cómo me van Félix? Con ciel Con esos huevotes Todavía no caliento Comiéndose esos huevotes Puro galán Estamos en la tragazón Aquí en las famosas gorditas Este Doña Doña Juana De aquí de San Juan Pues aquí vamos ya saliendo Estamos agarrando el camino De las trancas Para empezar el regreso Este Ahí viene toda la banda Y allá va Todo el pelotón Ay güey Ay güey Justo vamos pasando las trancas Aquí Es el río Santa Catarina Que a esta altura Pues se llama Río San Juan Y estamos regresando Por otro lado Más bonito Más Más No sé Más cuidado Y sin menos riesgo Que es la carretera ¿Verdad? Ay güey Aquí estamos Bien bonis Ayudando a la comunidad Aquí Con el estimado Don Lacho Estimado Don Frido Don Frido Mi compadre Mira Que artista ¿Quién creen que es él? Jesus también Tenemos varios Jesus aquí Perraco El rey de las pacas Ahí está Justo vengo pasando por San Bartolo Allá está el rancho Huacanda Venimos de regreso De Cadereita A Guadalupe Ay güey Que bonito Ya Bueno pues Ya Ya voy Ahora En la carretera Cadereita Allende Y arriba de los 80 kilómetros Y arriba de los 80 kilómetros Cansado Cansadón Ya lo que quiero es agarrar Hacia Monterrey Literal Ya Ya nos desviamos Ahora vamos en la carretera De Allende Dirección Santiago Por la parte de atrás De la presa Y nos vamos a volver a desviar Por el nuevo libramiento Allende Cadereita Ya vamos en los 80 Vení compadre A hacerla conmigo Los demás van un poco más adelante Bueno vean Ahora vengo Por la nueva autopista De Es el libramiento Allende Cadereita Voy arriba de los 90 Como 92 kilómetros Ya salió el sol Ya me siento bien Pinche cansado Pero bueno Es parte Falta como una hora Para acabar Bien bonito aquí Pues me faltan 20 kilómetros 22 para ir al carro Yo estoy muerto Aquí en un chedepo En medio de Quién sabe dónde Chingados Perdón y ya voy pasando La carretera San Mateo Vía Juárez Hoy en el kilómetro 110 Son las A 1.15 de la tarde Sol De mierda Tal vez unos 12 15 máximo Y debo estar en el carro Por fin Esperemos así sea Pues ya llegué Al parque lineal Aquí de Eloy Ay ya es lo último Ya es lo último Gracias a Dios Pero pues también Está de hueva Vean este vato Brincándose por el camino Entonces Cinco kilómetros más O ocho por ahí Vamos a ver Todo Pues ya Adiós Vamos a ver Vamos a ver